Buenos días Comunidad Educativa Misael Pastrana Borrero. Hoy es un día especial. ¿Por qué hoy? 22 de marzo del 2021 se celebra el Día Mundial del Agua. El agua es la fuente de vida instituible y fundamental para el desarrollo de la sociedad. Además de ser esencial, el agua es un recurso agotable y cada vez más escaso a escala mundial. Muy buen día Comunidad Educativa, mi nombre es Lilian Suárez Trujillo y soy estudiante del grado 12. Hoy por la celebración del Día del Agua les hablaré un poco sobre esta fuente vital. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. Esa celebración tiene por objetivo concienzar acerca de la crisis mundial de esta fuente hídrica y la necesidad de buscar medidas para abordarla y que se alcance el objetivo sostenible. Más de la mitad de los grandes ríos de todo el mundo están seriamente contaminados y agotados, degradando y envenenando los ecosistemas que nos rodean, amenazando nuestra salud y sustento vital. Principal causal, el deterioro de la calidad del agua, el deterioro de cuencas como consecuencia de la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas por vertimiento de residuos líquidos y sólidos, la desecación de humedales, la poca cultura ciudadana frente a la protección del recurso. La institución educativa Misael Pastrana Borrero conmemora hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua y lo hacemos desde la fuente hídrica más importante del municipio, Río Frío, ya que abastece de agua potable a todos los habitantes de este municipio. Invitamos de manera muy cariñosa a todos los habitantes, a todos los ciudadanos, turistas que vienen a disfrutar los fines de semana de estas deliciosas aguas para que recojan todos los residuos sólidos, empaques de alimentos, los empaques de las gaseosas, desechables, bolsas plásticas, residuos orgánicos que generan después de haber elaborado su almuerzo para que se los lleven. No contaminemos esta fuente hídrica tan importante. Recuerden que una gota importa y cada gesto hace la diferencia. Hola, muy buenos días instituciones educativas Misael Pastrana Borrero. Mi nombre es Paula Borrón del grado 9-1 y en el día de hoy les enseñaré la quebrada que pasa por donde yo vivo. Yo vivo en una vereda llamada El Alto Pedregal. En estos momentos me encuentro en la quebrada que pasa por mi casa. La quebrada se llama El Muchachito. La podemos observar turbia porque la lluvia la ha traído así. Cuando llueve muy fuerte tenemos que estar pendientes para que la basura no obstacule el paso del agua. Mi hermano y mi papá somos encargados de recoger la basura y almacenarla en bolsas. Agua que vas por el río ¡Ve! 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 Buenos días para todos! Mi nombre es Dana Michelle Cuñeros y voy a presentar cómo nos afecta tantas basuras en el agua. En primera parte tenemos una problemática muy fuerte donde esta contaminación se va a reunir y va a producir enfermedades y muchas infecciones, donde solamente no les va a afectar a los niños, sino que a todas las personas. Entonces deberíamos, aquí en Ribera debería haber como un sitio donde podamos reciclar y reutilizar las cosas. Nicolás, ¿qué está haciendo? Cuando se lave las manos, debe tener la llave cerrada. Cuando se eche el jabón, se echa y luego vuelve a abrir el agua. Para hacer más eficiente tu consumo del agua, sigue las siguientes recomendaciones. Cierra el caño. Cada vez que te cepilles tus dientes, te laves las manos y hasta te afeites. Puedes optimizar el consumo del agua. Si mantienes el caño cerrado, para no desperdiciar el líquido. Dúchate rápido. Olvídate de los largos baños. Cuando te duches, consumes menos agua que cuando utilizas la bañera. Y mientras menos tiempo te demores en la ducha, menos agua gastarás. Lava eficientemente. Usa la lavadora cuando ya tengas una carga completa. De ropa sucia y no solamente cuando algunas prendas. Acostumbra a programar el ciclo corto o exprés. Además de agua, también hablarás con su molesto. Hola, soy Erika Strip Bañol, egresada de la institución educativa Misael Pastrana Borrero de nuestro municipio. Y me uno a esta importante conmemoración del Día Mundial del Agua. El agua, también conocido como el oro azul de nuestro planeta, es el recurso renovable más importante, puesto que es necesario para nuestras necesidades básicas y también para la economía, la industria y la agricultura. Pero, ¿cómo puedes tú contribuir para preservar este precioso líquido? Muy fácil. Cierra la llave mientras no la uses. Reduce el tiempo al bañarse. Reduce el tiempo al bañarse. ¡Suscríbete al canal!